Ahora le contamos que Experiencia Da Vinci es el nombre de la muestra que invita a conocer más sobre uno de los artistas e inventores más importantes de la historia. ¿De qué se trata? Priscila Vargas nos cuenta más. Priscila. ¿Cómo estás Catalina? Muy buenas tardes. Claro, tú lo anunciabas. Esto es una tremenda experiencia y un panorama también para toda la familia. No solamente los fines de semana, porque también está abierto durante la semana. Se trata de Experiencia Da Vinci, una cita con el maestro de los maestros. Fíjate que es, claro, denominado como el más brillante artista e inventor de la historia, porque quizás mucha gente piensa y lo relaciona solo con la pintura, pero que la verdad los inventos y los dibujos de Leonardo Da Vinci ya fueron la base fundamental de muchas cosas que nosotros utilizamos a diario. Vamos a hacer un pequeño recorrido de esta muestra hasta donde han llegado varios colegios. Mira, aquí hay algunos, un grupo de escolares que vamos a interrumpir para ver qué es lo que están aprendiendo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ustedes saben qué es lo que es esto? Sí, esto es una bomba de extracción que facilita la extracción de agua. Esto es de Arquímedes y Da Vinci es la máquina. ¿Y qué te parece la muestra? Me parece una muestra muy interesante, se puede aprender mucho. Yo pensé que iba a ser fome, pero igual me entretenía harto con mis compañeros. Sí, lo han pasado muy bien. ¿Tú pensaste que te ibas a encontrar con esto cuando te hablaron de esta muestra, Da Vinci? No. Pensaba que iban a mostrar la obra más conocida de todos, pero nunca la idea y la... Las pinturas, básicamente. Más parecer como la bonaliza y cosas así, pero nunca imaginé que iban a ver tantas cosas que nadie sabía que él también tuvo forma de eso. Claro, y ustedes han aprendido bastante. Que les vaya muy bien. Nosotros vamos a conversar esta tarde con Salvatore Pelzari, director artístico de la muestra. La verdad es que los chicos lo han pasado increíble y hemos sido testigos de eso. ¿Cuál es el principal objetivo de esta muestra? A ver, nuestra productora en cierta medida asumió un desafío muy grande que es por primera vez reunir la mayor cantidad posible de los trabajos de Leonardo. Algo técnicamente a nivel mundial muy difícil porque las obras no se prestan, los museos no las entregan por el valor histórico que ellas tienen. Decidimos entonces embarcarnos en este proyecto de corte educacional. Durante la semana recibimos muchos escolares y durante el fin de semana estamos recibiendo también público general. En realidad está abierta para todo público y nuestra idea principal es dar a conocer la obra del maestro. Salvatore, ¿qué es lo que más les llama la atención a los chicos? Porque lo que nosotros vemos allá al fondo, y ustedes también lo pueden ver en pantalla, es el famoso tornillo que dio vida más adelante y varios años después al helicóptero. Exactamente. La verdad es que Leonardo en muchos sentidos anticipó gran cantidad de inventos. Si bien es cierto, no es un helicóptero propiamente tal, sino un helicoide, una figura giratoria que puede ascender. Leonardo nos entrega un anticipo de lo que va a ser el helicóptero, al igual que las máquinas voladoras que tenemos también en exhibición. Eso también genera bastante expectativa y por sobre todo las máquinas de guerra, que por algún motivo llaman mucho la atención de los chicos y también del público general. Nosotros queremos invitar al público a pasar un panorama cultural diferente y disfrutar de la genialidad de este maestro. Tenemos convenios con colegios, es posible vincularse o conectar con nosotros a través de la página daminchinchile.cl, donde tenemos un teléfono en el cual se pueden generar los convenios para los colegios interesados en visitarnos. ¿Hasta el 15 de junio? Estamos hasta el 15 de junio y debido a la demanda que tenemos, que es bastante alentadora, es probable que haya una extensión de plazo. Todavía lo estamos definiendo. Perfecto, Salvatore, te agradecemos. Y nosotros nos quedamos entonces con estas imágenes porque la verdad es que esta es la forma de aprender, al menos aquí en esta muestra que está ubicada en el Parque O'Higgins, al costado del Teatro La Cúpula. Es muy fácil acceder, también hay estacionamientos. La idea es que la gente se organice y pueda venir a disfrutar. Por supuesto, excelente panorama. Gracias Priscila, buenas tardes.